Música Queridos amigos, buenas tardes a todos y bienvenidos a más un encuentro de webinar internacional Open Lab, elementos para económicos y neoliberalismo. Antes de ir a la exposición de hoy, les reitero que el webinar tiene certificación gratuita y pueden inscribirse en el link que se ofrece en el chat. También avisamos que está abierta la convocatoria para presentar artículos al dossier Neoliberalismo, Lineagens y Percursos en América Latina de la revista Historia Nisinos coordinado junto al querido amigo José Francisco Puebla Socarraz de la Universidad Nacional de Colombia. Como casi todos acompañan la programación, solo refuerzo que el próximo día 22 de octubre en el 11º encuentro tendremos la presencia de Adán Fabri con su intervención sobre neoliberalismo en Hungría y mediación de Andrés Reis da Silva. Les recuerdo también que pueden aclarar los anteriores, como aún no tenemos sitio propio, los links fueron incluidos en la sección data de mi perfil en Risierda Gerges. Hoy, en el décimo encuentro, tendremos la presencia de Juan Audicio de la Universidad de Buenos Aires, aunque está haciendo la presentación desde México, con su intervención sobre los liberales argentinos entre 1955 y 1976 y mediación de Silvia Simonazzi de la Universidad Nacional de Rosario, compañera en diversas aventuras por Brasil desde larga data. Silvia Simonazzi es doctora por la Universidad Nacional de Rosario, también profesora en la misma universidad, es miembro del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales, también se desempeña como profesora de la maestría en Historia Social Argentina y Latinoamericana, una actividad conjunta entre la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Formosa. Desde hace mucho tiempo se dedica a temas próximos a los que abordamos en este webinar, por eso es un gusto tener aquí presentes a los dos, y esperamos que sea un evento con nosotros en el cual podamos debatir intensamente sobre la temática. Y bueno, dejo la palabra con Silvia Simonazzi, que hará la presentación y con ella estará a cargo ahora la conducción de este encuentro. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias Hernán, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenido Juan, yo he seguido las actividades que me han parecido todas excelentes, en general en diferido, gracias a que permanecen grabadas, porque el martes es mi día de clases, pero bueno, quiero felicitar la iniciativa y me parece que en los distintos encuentros se ha abordado el tema del neoliberalismo desde distintas perspectivas. Y eso me parece que como que ha enriquecido las miradas que tenemos sobre ese proceso, y además se ha hecho desde distintas latitudes, esto creo que lo ha permitido esta situación trágica por la que estamos atravesando, pero hemos escuchado expositores de todos lados hablar en distintos idiomas, y bueno, en todo caso complejizar y matizar algo que, bueno, un concepto y un proceso tan importante como el vinculado al neoliberalismo. Bueno, la tarea mía es presentar a Juan, a Juan Odicio, que es un expositor muy joven, por lo menos mucho más joven que yo, pero que cuenta con una amplia producción en historia de la industrialización, de la industria y del pensamiento económico en Argentina y también en México. Juan es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en historia económica y licenciado en economía, y actualmente es investigador de CONICET en Argentina. Creo que la especialización de Juan en temas, en estos temas de industrialización, desarrollo, se expresa en que actualmente se desempeña en la dirección de una de las revistas que me parece que son emblemáticas en Argentina y en América Latina sobre el tema de la industria, como es H-Industria, revista de la historia de la industria, los servicios y las empresas en América Latina, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y también actualmente se desempeña como director del AECIAL, el área de estudios sobre la industria argentina y latinoamericana, en el CEAL y en el IEP. En estos casos, tanto en la revista como en el área y en el centro, trabajando desde hace muchísimos años con nuestro querido Marcelo Rouger, que dirige el CEAL, y fue indudablemente el ideólogo, el impulsor y el principal referente de H-Industria. Bueno, Juan tiene una cantidad de artículos, de capítulos de libros, que seguramente ustedes los pueden leer o los han leído, tanto en revistas de Argentina como en revistas de otros países, por ejemplo, América Latina en la Historia Económica, Investigación Económica y Seguridad de México, o en Brasil, Historia Económica y Historia de Empresas, la revista de la Asociación Brasilera de Investigadores en Historia Económica, en otras, como Historello en Colombia, o en algunas revistas europeas. Y me parece que la preocupación por los problemas del pensamiento económico y el pensamiento sobre la industria quedaron expresados de manera notable en el libro que escribieron, junto con Marcelo Rouger, publicado en el 2018 por Imago Mundi, cuyo título es Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos las ideas sobre el desarrollo nacional y que cubren un periodo muy amplio entre 1914 y 1980. En rigor, las ideas, esas inquietudes vinculadas al desarrollo, a la industrialización, también parece que incluye a las de sus críticos, sus detractores, ¿no?, quienes discuten en un momento paradigmático, como son los 50 y los 60, posiblemente a contracorriente o a contrapelo de las tendencias dominantes que apuntaban justamente a profundizar el proceso de industrialización, la intervención estatal, la planificación económica. Bueno, entonces, un poco esta idea de presentarnos algunas ideas expresadas por los principales referentes del liberalismo argentino en ese periodo de auge de las ideas de industrialización es, creo, el objetivo de la presentación de Juan de hoy, así que yo me voy a callar y le voy a dar espacio entre 30 y 40 minutos, tal cual me indicaron a Juan para que, bueno, exponga su presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hernán, por la invitación y me sumo a las felicitaciones de Silvia por este ciclo Open Lab, que la verdad, bueno, bueno, me sumo a sus palabras y sus apreciaciones, es un gusto poder participar y ha sido muy interesante, yo también he seguido las que pude en vivo y en directo y si no, luego a través de YouTube. Gracias a Silvia también por la presentación y por lo de joven investigador, cada vez menos joven, pero bueno, muchas gracias, también es un gusto poder compartir este espacio, así que bueno, gracias a todos y todas los que se conectaron y voy a compartirles mi presentación, ustedes me dicen si cuando la ven, así empiezo a hablar. Todavía no la veo. No, es que no me deja seleccionar el PowerPoint. Vamos a ver. Me dice que solo puedo compartir. Ahora, ahora, ahora ya creo que ya puedes. No, ahora no puedo ni compartir el escritorio. Dicen, solo los organizadores y moderadores pueden compartir contenido. Hoy está realmente el sistema, Juan, espera, inclusive yo te perdí aquí, aquí está. Tornar un participante. Ahí está. Ahora sí. Sí, un par de minutos menos. Sí, claro, después me agrega, ¿no?, el tiempo de descuento. Comienzan a correr ahora. Bueno, entonces, ahora lo que me estoy dando cuenta es que si tengo la, estoy compartiendo la pantalla, no los veo a ustedes, así que si en algún momento hay alguna duda, consulta, etcétera, por favor, prendan su micrófono e interrumpan porque no los voy a ver si aparece algo en el chat o así, digamos. O sea, estoy viendo nada más mi propia pantalla. Concentrate de vos en la exposición y yo miro el chat. Bien. En primer lugar, entonces, me engancho justo sobre lo que adelantaba Silvia, un poco para exponer cuál es la motivación y cómo surge este trabajo, esta investigación. Y justamente tiene que ver con los trabajos que hemos venido haciendo con Marcelo, que efectivamente es un poco el guía y el mentor de esta línea de investigación, que primero estuvo enfocada, digamos, cuando empecé a trabajar en el grupo con Marcelo, en el área, luego en el centro, etcétera, sobre temas de industria y que poco a poco ha ido virando hacia temas de más, para incorporar por lo menos una dimensión del pensamiento económico y eso, como decía Silvia, dio resultado en el libro que ustedes pueden ver en la pantalla de Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos. Derivado de ese libro, ahí apareció, digamos, por oposición justamente a el núcleo de ideas desarrollistas o de ideas industrializadoras en la Argentina que nosotros estudiamos entre la Primera Guerra Mundial y la década de 1980, encontramos también una línea de economistas, intelectuales, etcétera, que impugnaron esa visión de la industrialización desde diferentes perspectivas de lo que podemos denominar en un sentido muy amplio el neoliberalismo. Entonces, en primer lugar, lo que me interesa señalar es, y como ha aparecido en varias de las reuniones que hemos tenido en este ciclo, el neoliberalismo de por sí es un término un poco inasible o con límites un poco difusos, entonces, el enfoque sobre el cual yo estoy trabajando en esta perspectiva tiene que ver justamente con la oposición a ese núcleo de ideas desarrollistas y que van a tener que ver con la discusión en torno al modelo de industrialización en Argentina. Y un poco ahí, digamos, yo encontré como una guía operativa, si se quiere, en el trabajo que acaba de publicar recientemente Ola Inset, que es un investigador noruego que le hizo la historia temprana del neoliberalismo y siguiendo un poco las ideas de Filip Mirowski, define al neoliberalismo en términos de un objetivo político, es decir, de una intervención sobre el campo político más que en términos ideológicos, doctrinarios, etcétera. Como todos sabemos, y más los que estamos participando de este ciclo, esto da para una enorme discusión en la cual no vamos a entrar porque justamente, o por lo menos, digamos, mi intención es marcar que el enfoque que estamos siguiendo es esto. Y bueno, como resultado, como un subproducto, si se quiere, de ese libro del 2018, el año pasado en una revista en Italia que en un número especial coordinado por María Eugenia Romero Sotelo de acá de la UNAM, nos invitó a participar a Marcelo y a mí y publicamos el artículo que ustedes ven en el recuadro y de cuál van a salir gran parte de los argumentos o de las ideas que les voy a mostrar a continuación. Bien, simplemente como para ubicarnos dentro de esa gran discusión, esto lo voy a pasar muy rápido y en todo caso, si quieren, después volvemos a discutirlo, pero digamos, me interesa más bien dedicar tiempo a ver cuáles son algunas de las principales figuras de este temprano neoliberalismo en la Argentina, podemos distinguir dos grandes campos en pugna en torno justamente a la cuestión de la industrialización y acá podemos seguir un poco las ideas del péndulo o de la puja entre los dos modelos, entre las dos estrategias de la posguerra, siguiendo las ideas de Marcelo Diámano o de Aldo Ferrer, entre, sí, este ida y vuelta que se expresaba en la política económica de la época, también conocido desde otro punto de vista como el empate hegemónico, ¿no es cierto?, entre las posturas más industrializadoras, intervencionistas, redistribucionistas del ingreso y la vertiente, si se quiere, más neoliberal que, digamos, tenía como su preocupación central los problemas inflacionarios de la Argentina y como su respuesta la liberalización de los diferentes mercados, ¿sí?, simplemente una visión muy general. la idea entonces es remontarnos a esos orígenes, a esas discusiones que se daban en la época de la segunda etapa de la industrialización sustitutiva, en los años de la industrialización más compleja en la Argentina, y también ayudar de alguna manera a completar un relativo vacío que existe porque la conocemos bastante sobre los economistas o los intelectuales de derecha o neoliberales de 1976 en adelante y a través de la actuación de distintas figuras o de grupos de presión, de los think tanks, etc., en la cual, obviamente, Hernán ha hecho muchísimos aportes, pero la idea de este trabajo es ir hacia atrás, ir, voltear la mirada hacia quienes antecedieron, ¿sí?, a esas figuras que emergieron con fuerza a partir del golpe cívico-militar de 1976. Entonces, la propuesta es enfocarnos fundamentalmente en cuatro figuras que podemos denominar como la primera generación de los economistas neoliberales en Argentina, que van a ser Federico Pinedo, Alberto Benéas Lynch, Álvaro Alsogaray y José Martínez de Hoz, que es, como todos saben, quien fue el ministro de Economía de la dictadura en el 76, todos miembros de familias tradicionales de la Argentina en distintas medidas. Ahora, en términos de ese debate que comentaba hace un momento, en términos de la definición estratégica del rumbo que debía seguir la industrialización en Argentina, el impacto ideológico, el impacto teórico de estas figuras es relativamente acotado, ¿sí?, ¿por qué?, porque son los años, como comentaba también Silvia, los años 50, a los años 60, son los años de efervescencia, de auge, de hegemonía, si se quiere, del pensamiento más desarrollista. Entonces, la prédica que van a tener estos intelectuales, estos economistas, va a estar más bien circunscripta a los círculos conservadores tradicionales de la sociedad de la prensa argentina, como pueden ser los círculos de la sociedad rural, el jockey club, o los diarios tradicionales del liberalismo argentino, como son la prensa y la nación. Ahora, eso no implica que no tuvieran cierta participación política, justamente, de vuelta, cuando la economía argentina, en esa fuerte inestabilidad, en ese péndulo que la caracterizó en el periodo, digamos, posperonista, y que estuvo sujeta a la política económica, a los problemas de la restricción externa, a los problemas de la falta de divisas, y, por lo tanto, a la necesidad de realizar ajustes más o menos periódicos, dado que la economía argentina sufrió este patrón de crecimiento cíclico tan marcado, en los momentos de caída, en los momentos de crisis, muchas de estas figuras eran convocadas principalmente por los gobiernos militares, que también, como es muy conocido, digamos, abundaban en la época, pero no necesariamente, no exclusivamente por gobiernos de tipo dictatorial, eran convocados para realizar esos ajustes necesarios de la economía argentina cuando caía en los repetidos ciclos de agobo externo, devaluación, inflación, caída del salario real, etcétera, etcétera. Edward Gibson, en un libro que ha estudiado fundamentalmente el funcionamiento político, ¿sí?, de los intelectuales conservadores en ese periodo, señala justamente que se trata de un grupo reducido de intelectuales liberales, pero que tenían que tener ciertas características especiales para ocupar, para estar, digamos, disponibles en el momento en que se hacía necesaria ajustar la economía y que tenía que ver, por un lado, con la influencia sobre el mundo, digamos, de las grandes empresas, su vinculación con las grandes empresas y, por otro lado, obviamente, siendo un actor político de tanta importancia durante el siglo XX en la Argentina, tener un pie, tener una vinculación muy estrecha también con la institución militar. Bien, pasando entonces a las figuras, en primer lugar, y están ordenados cronológicamente, digamos, por fecha de nacimiento, durante la primera mitad del siglo XX, la figura que quizá más se destaca va a ser la de Federico Pinedo, que él proviene de una familia tradicional, bueno, como les comentaba, todas estas figuras son familias aristocráticas, ¿no? entre comillas de la Argentina, él había estudiado abogacía en la UBA y es una figura políticamente relevante desde los años 20, cuando, desde su época de estudiante en la Universidad de Buenos Aires, se empieza a vincular con el Partido Socialista, luego de su decisión va a ir hacia la rama del Partido Socialista Independiente con Antonio de Tomaso, etcétera, etcétera. Pinedo va a estar entonces originalmente, si se quiere, más vinculado a figuras de izquierda, de hecho, en cuanto termina la Primera Guerra Mundial, Pinedo se va a Europa, donde se dice que conoció a Rosa Luxemburgo, a Karkowski, a Edward Bernstein, pero según algunas informaciones, algunas biografías, también es en ese momento, en los años 20, cuando Pinedo está en Alemania, que entra en contacto con las ideas de la denominada Segunda Escuela Vienesa, es decir, en particular las ideas de Mises, que van a ser muy importantes en el viraje ideológico, en el viraje que va a ir haciendo Federico Pinedo hacia posiciones cada vez más liberales a lo largo de su vida. Pinedo va a ocupar el Ministerio de Economía tres veces a lo largo de su vida, en los años 30, en 1940 y luego en 1963 y de alguna manera es una figura importante y si se quiere abre o plantea los que van a ser algunos de los ejes por los cuales van a discurrir los argumentos de los intelectuales neoliberales a partir de los años 40, a finales de los años 40 o los años 50 que se van a ir formulando en torno a algunos ejes de los problemas económicos o políticos de la Argentina. Por un lado el planteamiento o la asimilación si se quiere de el peronismo a el totalitarismo y de ahí a los argumentos conocidos ahora voy a abundar y a ejemplificar un poquito esto de Mises y de Hayek en torno a los peligros que implican los regímenes de este tipo para las libertades individuales, para las libertades de mercado, etcétera. un segundo frente o un segundo eje de discusión y de crítica que va a tener que ver con la doctrina cepalina, la doctrina estructuralista que en algún punto tiene un planteamiento similar a lo que va a ser el análisis político del peronismo en este caso en términos de teoría económica porque lo que va a plantear Pinedo y que después va a ser retomado por otras de las figuras neoliberales es que en su núcleo, en su centro, la teoría que va a estar proponiendo la cepal a partir del manifiesto de Prevish en 1949 comparte los rasgos fundamentales de la doctrina comunista. Y en tercer lugar una crítica del modelo de industrialización como un modelo de ineficiencia como el origen de los problemas de inestabilidad y de después de la Segunda Guerra Mundial del relativo rezago de la economía argentina en particular frente a otras economías latinoamericanas como México y Brasil que asocian a un esfuerzo a un mal gasto de la inversión de los esfuerzos de la política pública por seguir un sendero equivocado para la economía argentina que debería más bien estar orientada su estructura productiva y su inserción internacional por las ventajas comparativas tradicionales de la teoría ricardiana del siglo XIX. Entonces durante el peronismo Pinedo justamente va a retomar esas influencias que es posible digamos hasta donde yo he podido identificar no es no hay una referencia explícita a que conociera en los años 20 o en los años 30 las ideas de Mises o de Hayek pero cuando está analizando el peronismo en los años 50 sí hay una afiliación una herencia del análisis del camino de servidumbre por ejemplo de Hayek de 1944 al momento de analizar qué era lo que había sucedido qué estaba sucediendo porque está escribiendo en el momento con el con el peronismo entonces por ejemplo en esa misma dirección va a decir Pinedo que si existe la perspectiva de que en el momento de elegirse autoridades por sufragio libre los derechos privados fundamentales puedan ser aniquilados por quedar el país entregado a los furores de una demagogia destructora ¿sí? es decir no alcanza con mantener la forma institucional las las formalidades de un sistema democrático si el resultado de esas elecciones va a ser un atentado un avance sobre las libertades económicas y acá tengo una cita que digamos me pareció que hay un diálogo una 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 vinculación directa de Hayek en una conferencia en 1945 que dice que incluso el mantener las formas de la democracia no alteraría el carácter totalitario frente a un estado omnipotente que controle de manera muy muy profunda muy amplia a los ciudadanos de un determinado país entonces como dice Martín Vicente en uno de los mejores trabajos que hay sobre el pensamiento de Federico Pinedo siguiendo justamente esa matriz de pensamiento de Hayek los modelos populistas son el modo histórico en que la Argentina había adoptado tales lógicas es decir de los regímenes autoritarios corporativistas del fascismo el nazismo etcétera que era lo que había criticado justamente Hayek como las distintas variantes en realidad de regímenes autoritarios terminaban atentando contra la libertad individual por medio de la articulación entre el rol que había asumido el estado la figura del liderazgo político y la política de masas durante ese periodo del peronismo y entonces lo que va a decir Pinedo es que el resultado de esas de ese supuesto sistema libre de elección de los gobernantes había sido que después de 12 años de anticapitalismo de planificación autoritaria de la producción y el comercio y de buscar la llamada independencia económica dedicando nuestros recursos a pagar lo que ya estaba aquí el país está terriblemente empobrecido y va a plantear algo que en realidad está de manera si se quiere incipiente intenta hacer el propio peronismo que es llamar la necesidad de recurrir al capital extranjero como única manera de continuar o de potenciar el crecimiento económico de la argentina y en ese en ese en ese en ese plano lo que va a señalar Pinedo es que los gobiernos que van a venir después del golpe contra el peronismo después de 1955 en algún punto mantienen las características más negativas que había identificado de de ese periodo es decir el nacionalismo el industrialismo por sistema como dice él y que por lo tanto la argentina estaba en un callejón sin salida salvo que cambiara esa política económica el segundo punto recordarán tenía que ver con la doctrina cepalina y con las ideas de Prevish que va Prevish va a ser digamos su asesor principal y y va a trabajar muy estrechamente con Pinedo en los años 30 los dos provienen como del mismo círculo del socialismo independiente aquí tenemos una caricatura de 1935 a propósito de la creación del del banco central el de adelante es Alberto Huello que es el ministro de Hacienda que había antecedido a Pinedo que es el personaje del medio y Prevish que va cerrando el trencito si se quiere de los economistas que estaban que habían impulsado la creación justamente del banco central y gran parte entonces de la producción si se quiere en términos de la discusión teórica en términos de las doctrinas económicas que están circulando y discutiendo en la Argentina a partir de los tempranos años 50 de Pinedo la inserción su inserción en esos debates va a ser justamente contra lo que está impulsando Prevish y contra lo que está impulsando la Cepal a partir de 1949 y cada uno de los si se quiere de los hitos de los momentos importantes de la producción de Prevish es respondido de alguna manera en algún libro en una serie de artículos de Pinedo hasta su muerte en 1971 es decir critica el manifiesto de 1949 y después dedica una larga serie de artículos en 1963 cuando Prevish escribe hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano cuando se va de la Cepal que luego es transformado en un libro de Pinedo contra las ideas de Prevish etc. y cuál va a ser el argumento las ideas de las cuales se va a valer Pinedo para criticar los argumentos de la Cepal y es que las políticas que impulsaba el organismo de industrialización de profundización justamente de la estrategia sustitutiva eran la causa de la mayoría de los males y compartía una filosofía una ideología del estatismo socializante que había ya acusado o atacado al peronismo y a los gobiernos que o a varios de los gobiernos y la política económica que se había implementado desde 1955 en adelante. Iba a decir Pinedo por ejemplo en este libro de 1963 que es la respuesta hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano de Previch cuando el uso sin escrúpulos legalistas de la potestad coercitiva del Estado haya sido usada en privar total o parcialmente de sus derechos a los que la Cepal consideren que ya no deben tenerlos ya no necesitará recurrir a la coerción todo será idílico como se supuso que lo sería al rato de entrar a funcionar la dictadura del proletariado. Es decir entonces este va a ser el segundo eje digamos uno va de la diatriba de Pinedo por un lado atacar la doctrina política del populismo ejemplificada en su máxima expresión de acuerdo a su lectura en el peronismo y en términos económicos a el industrialismo impulsado por la Cepal. Bien muchas de estas ideas y propuestas de análisis van a ser retomadas aunque de manera más clara con una afiliación del pensamiento austríaco por Alberto Venegas Lynch que va a ser economista graduado en la Universidad de Buenos Aires un empresario bodeguero él es mendocino y que también va a tener una importante acción como representante de los intereses de las grandes empresas en particular de la Cámara Argentina de Comercio Alberto Venegas Lynch va a estar vinculado desde el inicio del gobierno peronista por lo menos desde 1945 1946 con otras figuras que van a estar fuertemente identificadas con el campo antiperonista como por ejemplo con el empresario Raúl Lamuraglia que es quien Perón va a sindicar va a señalar en las fuerzas del derecho de las bestias en 1956 después del golpe como el financiista principal del golpe de estado que lo despejó del poder pero si uno lee las crónicas sobre el golpe de 1955 en todas las reuniones previas en los alzamientos incluso previos al de septiembre del 55 en los intentos anteriores de derrocar al régimen peronista aparece la figura de Alberto Venegas Lynch como un impulsor importante de este movimiento golpista desde su participación digamos como no tanto como economista sino más bien como dirigente empresarial bien Venegas Lynch en 1955 perdón en 1950 en un viaje de los Estados Unidos conoce a quienes son los principales difusores de la doctrina austríaca en los Estados Unidos que son Leonard Reed y Henry Haslitz de la Foundation for Economic Education y gracias a estas vinculaciones va a ser invitado a participar de la sociedad Montpelerán y entra en contacto con digamos las figuras en contacto personal y muy estrecho con las principales figuras del pensamiento austríaco a partir de entonces Venegas Lynch en realidad bueno acá dice que era embajador en Washington en realidad era el agregado comercial porque uno de los golpistas principales contra Perón que era Alfredo Vichy que iba a ser uno de los miembros de la Junta Democrática cuando así se autodenominaron cuando se produce el intento del levantamiento de junio de 1955 y que es fracasado digamos este intento pero esta figura digamos tan importante que va a ser Alfredo Vichy dentro de los sectores golpistas va a ser cuando venga la revolución libertadora designado embajador en los Estados Unidos y era primo de Alberto Venegas Lynch y por lo tanto lo lleva a Washington como como agregado comercial de la embajada ahí gracias a la influencia y al impulso y al incentivo que recibe fundamentalmente de Leonard Reed y de Henry Hazlitt que se puede ver hoy incluso en papel documentado gracias a la publicación por ejemplo de los diarios personales de Leonard Reed y de sus de sus papeles personales que están resguardados en la Foundation for Economic Education regresa a la Argentina a Venegas Lynch a finales de 1956 crea un foro de la libre empresa si es vinculado justamente a su actuación como dirigente empresarial y fundamentalmente en 1957 el centro de estudios sobre la libertad que va a hacer a intentar emular la actividad que está haciendo la Foundation for Economic Education en los Estados Unidos en la Argentina y es decir es el instrumento central de difusión de la doctrina austríaca desde Buenos Aires y desarrolla un intenso programa intelectual que incluye numerosas publicaciones la realización de seminarios conseguir becas y programas de entrenamiento de jóvenes economistas vinculados al centro para que vayan a estudiar a los Estados Unidos con alguna de estas figuras señeras del neoliberalismo austríaco en los Estados Unidos y como les comentaba una de las influencias obviamente y relaciones principales va a ser la de Ludwig von Mises que a mí me llama mucho la atención no una relación de causalidad pero justamente Benesli cuenta cuando escribe la necrológica del fallecimiento de Mises que se conocen a principios de 1950 y Mises cuando escribe el prefacio a la segunda edición de su libro Socialism escribe o sea la primera página en 1950 dice que Perón en Argentina está intentando aplicar una especie de New Deal que va a llevar hacia salvo que sea esto detenido va a resultar en el socialismo en un completo socialismo digamos y es llamativa la coincidencia de fechas en el momento en que Mises está escribiendo o corrigiendo su segunda edición de uno de sus libros quizá el más conocido y que acaba de conocer a Benegas Lynch que aparece en pantalla cuando en una de las visitas que hace Mises a Buenos Aires esta foto es de 1959 y aquí una dedicatoria del libro que edita el Centro de Estudios sobre la Libertad o sea la traducción al español de Socialism la hace Benegas Lynch y que en la dedicatoria se la dedica al eminente campeón de la libertad ahora quienes Benegas Lynch y su grupo quienes participan de este centro no se reconocen a sí mismos como neoliberales sino como representantes ellos dicen de la moderna o de la segunda escuela vienesa de economía y que van a seguir quizá actualizando un poco los argumentos pero esas dos críticas que habían quedado marcadas por el pensamiento de Pinedo es decir contra lo que denominan la tiranía peronista y en particular contra las políticas de redistribución del ingreso y de protección de los derechos sociales o laborales y por ejemplo Benegas Lynch va a decir y como Pinedo digamos van a decir que el problema es que en Argentina a pesar de que se derrocó al régimen peronista la semilla que quedó sembrada siguió dando frutos y es decir se insiste en implementar una política que va en contra de las libertades de mercado de las libertades individuales etcétera entonces Benegas Lynch dice que el gobierno en 1962 el gobierno era fuerte donde debía estar ausente que es en su intervención sobre los mercados y era débil donde se justificaba el uso de toda su fuerza es decir frente a las amenazas de la propiedad privada y en particular está criticando el papel tan fuerte político que tienen los sindicatos en la Argentina en todo este periodo bien el centro va a publicar una revista que va a ser Ideas sobre la libertad y todo el tiempo Benegas Lynch y quienes participan de estas iniciativas señalan que sus objetivos son puramente intelectuales de que no pretenden intervenir sobre la política que eso se tiene que resolver y se tiene que digamos aplicar o actuar en otros ámbitos que no son los del centro de estudios sobre la libertad ¿sí? y entonces su principal o una de sus principales herramientas de difusión de estas ideas va a ser justamente la empresa editorial la publicación de la revista y la traducción de libros acá vemos un pequeño cuadro resumen de los libros que publican en los primeros 20 años que son los años más activos del centro de estudios sobre la libertad en el cual prácticamente el 60% de los libros que publican son de autores extranjeros vinculados a el pensamiento austríaco o de su contraparte en los Estados Unidos ¿no? como Leonard Reed etcétera luego los libros del propio Venegas Lynch o de su grupo e incluso de Pinedo auspiciados por el centro todas estas figuras van a viajar a la Argentina a partir de 1957 en adelante es decir a partir de que empiece a funcionar el centro Hayek visita por lo menos yo tengo identificado cuatro viajes de Hayek a la Argentina Mises viaja en 1959 de ahí la foto esa que veíamos hace un instante de hecho las charlas que va a dar Mises en distintos ámbitos porque da charlas desde la bolsa de valores el choque club hasta ámbitos universitarios como en la facultad de derecho y en la facultad de ciencias económicas tienen una gran circulación y tienen sus ideas una difusión importante en ese contexto va a haber un economista de la época que va a hablar de que se está llevando a cabo una operación Montpellier es decir tratar de difundir ideas equivocadas acerca del funcionamiento o de la doctrina dominante en la teoría económica de los años 50 pero es interesante ver por ejemplo hasta donde se puede rastrear que estos personajes no solo venían a dar estas charlas públicas sino que por ejemplo Leonard Reed de su diario personal por ejemplo ha encontrado varias entradas varias referencias por ejemplo cuando es invitado en 1968 dice que Benegas Lynch junto con Raúl de Amuraglia que como le decía era este otro empresario antiperonista van y son recibidos por ejemplo en la Casa Rosada en la sede del partido ejecutivo y tienen una entrevista con el almirante Rojas y ministros que en ese momento están en el poder y que tienen una vinculación muy estrecha justamente con alguno de los círculos militares que están ocupando alternativamente el poder en Argentina en la época bien voy a pasar rápidamente porque son por ahí figuras más conocidas y ya estoy un poco sobre el tiempo en las otras dos referencias intelectuales importantes del neoliberalismo en la Argentina si Pinedo es el referente para la primera mitad del siglo XX su equivalente en las décadas de la segunda posguerra fundamentalmente va a ser Álvaro Also Garay que en realidad proviene de una formación él es ingeniero y tiene carrera militar realizada es brevemente funcionario público durante los años peronistas y su su acercamiento a la doctrina económica neoliberal va a ser más bien a través de los autores de la escuela alemana de la escuela social de mercado igual que estas figuras que les venía comentando previamente considera cuando analiza al peronismo y al desarrollismo los los tiende a asociar y a desacreditar en términos de que su postura de que su política descansa fuertemente sobre el intervencionismo y sobre una política de planificación ahora a diferencia de alberto venegas lynch y de su y de su grupo que explícitamente dice que quiere estar alejado del juego político álvaro al sogaray participa activamente de la vida política de la época como les decía recién su gran referente que es el que aparece aquí en la foto va a ser Ludwig Gerhard y va a proponer la necesidad de instaurar la economía social de mercado en la Argentina es decir que el Estado no propone que digamos la completa prescindencia del Estado sino que el Estado debe actuar para garantizar la armonía social en particular para garantizar el funcionamiento de las fuerzas de mercado y cuando observamos cuál es la crítica que hace álvaro al sogaray sobre la política económica que se está llevando a cabo en los años 60 vemos que conforma o configura gran parte de los argumentos que posteriormente se van a volver los dominantes los hegemónicos sobre el modelo de industrialización que tiene que ver con las ineficiencias con los privilegios con los monopolios con el resultado en definitiva inflacionario de la intervención estatal como les comentaba al sogaray tiene una fuerte participación en el mundo de la política a través de distintas iniciativas que van desde fundaciones o institutos como el instituto de la economía social de mercado a donde participaba en su juventud por ejemplo Mauricio Macri distintos tipos de publicaciones donde buscaba intervenir sobre los debates de la política económica y de la coyuntura económica de la argentina en los años 60 y cuando es entrevistado en este libro que les mencionaba al principio de Edward Gibson de este investigador inglés va a decir Álvaro Sogaray que en asuntos socioeconómicos junto con sus correlaciones jurídicas y políticas lo que buscaba hacer a través de todas estas estrategias políticas era la evolución del régimen nacional socialista heredado de Perón así como los sistemas dirigistas e inflacionarios que se habían puesto o que se habían implementado en su lugar y en su reemplazo entonces el partido de Al Sogaray proponía implantar un sistema de libre mercado más específicamente una economía social de mercado Álvaro Sogaray es sindicado señalado por alguno de los autores como el autor de los puntos o del plan económico si se quiere del gobierno militar originalmente digamos del golpe militar de 1966 está digamos se le suele señalar como el autor de los puntos vinculados a la política económica del acta de la revolución argentina es decir la proclama cuando que se da a conocer cuando se da el golpe militar en 1966 e incluso en 1968 le va a escribir a Hayek y le va a decir que estamos alcanzando la culminación de nuestros esfuerzos y la plataforma económica actual del gobierno la que él había ayudado a escribir está basado en las ideas que usted ha desarrollado y dice a Hayek sin embargo después al soberano iba a señalar que dentro del gobierno militar ganaron presencia las ideas keynesianas y ahí ataca digamos de manera principal a Krieger-Basena diciendo que se abandonó ese plan original que supuestamente estaba basado en las ideas del neoliberalismo austríaco o alemán te aviso que está sobre el tiempo la última figura paso rápido a Martínez de Oz que es más conocido y por otro lado es más difícil encontrar posicionamientos abiertos de Martínez de Oz durante este periodo durante los años 50 y 60 y me interesa señalar simplemente que y esto por algo que también hemos charlado en algún momento con Hernán en particular por eso también decidí incorporarlo en esta presentación hay una influencia las dos veces que Martínez de Oz es ministro de economía en 1973 y en 1976 su jefe de asesores va a ser Luis García Martínez que va a ser un economista vinculado a la Universidad Católica Argentina y que va a ser heredero si se quiere de una tradición de economistas católicos que se puede remontar por lo menos hasta principios del siglo XX y simplemente lo que quiero señalar es que la revista que van a publicar son dos hermanos mellizos quienes van a estar muy estrechamente vinculados a Martínez de Oz Luis y Carlos García Martínez aquí tenemos a Carlos que es el director de una revista de la revista de economía de la Universidad Católica entre 1971 y 1973 y que aparece aquí por primera vez de manera más más clara la influencia del monetarismo es decir ya no sólo de las escuelas austríacas y alemanas sino que en política y economía aquí tienen una tapa de la revista uno de los autores más citados va a ser justamente Milton Friedman y lo que ellos proponen ya en el número 8 en noviembre de 1971 en varios números sacan un programa económico para una Argentina con futuro el eje principal de su propuesta es que hay que redefinir el papel del Estado de la política económica tal como se viene llevando desde la época peronista en adelante entonces en este punto y aquí fue algo que a mí me llamó poderosamente la atención es cuando vi la presentación de Karin Fischer hace dos o tres encuentros del ciclo sus conclusiones son muy parecidas a las conclusiones del artículo que escribimos con Marcelo referido al caso en nuestro estudio referido al caso Argentina en el caso de Karin como nos presentó referido al movimiento de los neoliberales en América Latina y que todos estos círculos estos movimientos se tenían que rastrear hacia los años 50 que estaban unidos por una visión común acerca de los problemas y de la estrategia que había que llevarse adelante pero representando diferentes variedades del neoliberalismo y por lo tanto adoptando una división del trabajo estas son si ustedes recuerdan son las diapositivas se las robé directamente desde la presentación de Karin porque encontramos la misma conclusión aplicada específicamente al caso argentino y con esto simplemente ya termino en el caso de Pinedo y Also Garay en esa lógica de división del trabajo podemos pensar que son las figuras más pragmáticas las que deciden entrar en el barro de la política tener participación sobre la política económica Pinedo va a ser por otra parte quien tiende los puentes de diálogo si se quiere entre esto es una cosa que ya no me dio tiempo de mencionárselas pero tiende como el puente entre el liberalismo clásico 19 y el neoliberalismo de mitad del siglo 20 Pinedo y como les estaba comentando es quien se encarga de la difusión del neoliberalismo austríaco y que va a ser ideológicamente inflexible es decir él todo el tiempo está señalando que no hay que participar de la vida política de la Argentina y Martínez de O finalmente primero va a estar vinculado a estos grupos que traen a la Argentina las primeras ideas del monetarismo de la escuela de Chicago y quien como es ampliamente sabido va a ser el ejecutor de la política económica refundacional a partir del 24 de marzo de 1976 gracias por los minutitos extra bueno gracias Juan dejas de compartir sí porque así así lo puedo ver dale cámara también Juan abrí tu cámara también Juan a ver se apagó ahí me ven no 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 ahí entró Andrés yo me veo a mí mismo como si o sea las cámaras están funcionando ahí está ahora sí ok bueno gracias Juan por la exposición la verdad que para quienes venimos siguiendo las ideas del desarrollo de la industrialización durante este periodo que te detengas que se detengan en estas figuras que están discutiendo contra la corriente me recordaba a un viejo artículo de Perry Anderson cuando tomando a los a los neoliberales de la escuela austríaca que intentaban difundir sus ideas en un contexto de éxito del keynesianismo decía que eso debería ser una lección para la izquierda no no tener miedo decía él de estar contra la corriente política de nuestro tiempo no transigir en las ideas no aceptar ninguna dilución de los principios no aceptar como inmutable ninguna institución establecida me acordaba de eso ¿no? como Anderson en los años 90 ya planteaba que de ellos algo teníamos que aprender que tenía que ver con cómo pregonaban en un universo bastante reducido vos decías recién que su prédica estaba circunscripta a algunos círculos y ahí yo te quería preguntar te quería comentar qué pasaba con la recepción en los distintos ámbitos por un lado en el ámbito académico ustedes en el escrito algo plantean digamos cómo se reciben cómo son recepcionadas estas estas ideas en las facultades de ciencias económicas justamente en un momento de profesionalización del campo de los economistas cómo es percibido cómo es recibido cómo es digamos cuánto se difunde vos citabas un a un alguien que en 1963 planteaba algo así como que las las publicaciones y las conferencias daban una falsa apariencia de la importancia de las ideas por un lado eso por otro lado a través de los años que he trabajado las corporaciones empresarias me parece que sí hubo cierta prédica en los círculos liberales empresarios no en todos los empresarios sino en ciertos sectores yo de hecho me encontré con citas de bombices en la revista de la federación gremial del comercio y la industria rosarina que no lo dijiste recién pero sí lo plantean en el escrito tiene vínculos con Aciel vía la 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 cámara argentina de comercio con esa gran organización empresaria liberal anti-CG anti-populismo anti-peronismo que tan propia ¿no? de del periodo que se abre en 1955 ahí la pregunta sería también ¿qué público ves vos que encuentra? y en la prensa me parece que por lo menos en la nación y en la prensa la prensa como título del periódico me parece que es donde aparece también como una usina de difusión pero sí me llamó la atención que no lo planteaste recién la figura de Álvaro Alsobaray Álvaro Alsobaray conformando un partido publicando periódicos más de un periódico donde se publicaban las ideas de Hayek se difundían se publicaban las conferencias por ejemplo las conferencias que dictó en el 57 pero me llamó la atención esta pretensión de conformar un movimiento ideológico no sé si vos podés retomar algo de eso porque indudablemente Alsobaray es quien más presencia en la como funcionario como político tuvo pero aparentemente no abandonó su jamás o acompañó esas apariciones en los momentos en que había que ajustar en distintos gobiernos incluso en el que menos esperado que era el de frondis y con el plan de estabilización me parece como que no abandona esa tarea de propaganda que después creo que lo retoma en otra publicación que se llama orientación económica si no recuerdo mal y que bueno cuando parece que llegó el momento que es 1966 resulta que no termina siendo el que lleva adelante la política económica y que además la cuestiona porque en suma algo que ustedes también plantean en el libro y en distintas investigaciones durante todo este periodo no se abandona el modelo industrialista al revés digamos lo que está en juego es la puesta en práctica de las ideas industriales industrialistas de planificación esos odiados tecnócratas de la alianza para el progreso de la cepal y de todas toda esa esa formación de intelectuales y tecnócratas destinados a a fortalecer la vía del desarrollo bueno esto parece estar siempre enojados digamos pero pero siempre combatiendo apareciendo a lo mejor más esporádicamente de lo que querrían en la función pública pero sí me parece que actuando como propagandistas bueno y ni hablar de Benéas Lynch con ese centro de estudios que me parece que es una usina también muy importante de pensamiento entonces nada eso por un lado que tiene que ver con la recepción y cuán cuán bueno cuál es qué tan circunscripto o en todo caso cuál fue la recepción en los distintos ámbitos qué es esto de la pretensión del movimiento ideológico de Alzogaray y por último me hace ruido todo el tiempo son liberales son liberales conservadores son neoliberales a lo mejor no lo tenemos que resolver son la primera camada de neoliberales forman parte del amplio universo de las derechas cuál es la relación entre economía y política que se puede plantear esbozar ¿no? en un momento en que el peronismo aparece como su oponente pero también el fantasma comunista sobre todo después de la revolución cubana ¿no? porque la década del 60 indudablemente está marcada por ese punto de inicio entonces todo esto me parece que se acompaña con esa obsesión por la productividad contra el sindicalismo que me parece que es algo que no no está acá pero que creo que forma parte también del liderio de alguna de estas figuras y te pregunto si lo encontraste con fuerza porque yo lo encuentro por ejemplo en los círculos empresarios y siempre anticomunista antiperonista antidirigente sindical contrario al poder de negociación de los sindicatos y responsabilizándolos de la inflación del alza artificial del salario y demás entonces ahí habría como un link entre qué sé yo esto que liberales neoliberales liberales conservadores y ese marco más general de las derechas argentinas del periodo bueno yo estás así preguntas comentarios qué sé yo como para empezar y en el chat ya has despertado pasiones entonces invito a que sigan interviniendo no sé si Hernán vos ya levantaste la mano te veo pero si conviene que Juan trate de contestar algo o juntamos las preguntas sí Silvia puede contestar esta primera parte que tu intervención fue bien amplia trata de sintetizar y después vamos a algunas preguntas que se hagan tanto por el chat como veo también que Max Jara de Chile ha levantado la mano entonces seguimos así en ese orden yo le invito una cosa Juan antes invito a que si quieren hacerlas oralmente prendan las cámaras y nos vemos eso bien muchas gracias Silvia si hay un montón de huecos y de cosas que todavía falta terminar de seguir viendo es decir distintas inserciones distintas intervenciones distintos registros de estos intelectuales en relación a la primera pregunta de el público o la recepción se me ocurren varias cosas por un lado por ejemplo la verdad es que la lectura de a mí me resultó una fuente riquísima que creo que en el artículo no hay casi nada en el artículo que ya está publicado aunque yo lo he seguido trabajando de este Leona Ruiz que es el director de la fundación estadounidense y que viene varias veces a la Argentina es como el Venegas Lynch digámoslo así norteamericano y entonces porque él cuenta ahí sus viajes lo mismo está en la biografía que escribe Magritte Mises es decir la esposa de Mises porque ahí cuenta un poco digamos la trastienda la cocina de las visitas porque está bien de Mises el libro que se hizo a raíz de las charlas que da en 1959 es un libro relativamente conocido etcétera pero por ahí es un poco difícil pasar a lo que está sucediendo por detrás de eso ¿no? entonces por ejemplo en los diarios de Leona Ruiz lo que él señala es que cuando va a la bolsa de comercio o al Jockey Club en las charlas dice en todos lados estaban llenas tanto en la universidad como en los círculos digamos más conservadores de la derecha etcétera empresariales en todos lados siempre dicen por lo menos y lo mismo los informes de prensa que yo vi sobre todo de las visitas de Mises está bien es la prensa ¿no? entonces le están haciendo prensa pero aparentemente despierta mucho interés hay una gran participación ahora la recepción es bien distinta porque en el caso de los círculos digamos conservadores dice despertaba vítores y la gente me aplaudía y cuando terminaba la charla no me dejaban salir y por poco me levantaban en andas como un héroe de la libertad no sé qué y cuando va a la facultad dice que siente un ataque muy fuerte a sus ideas y entonces hay como todo el tiempo porque además la otra cosa interesante es que después de los viajes todas estas figuras están viajando fundamentalmente hay como tres grandes centros en América Latina del pensamiento neoliberal austríaco que son Buenos Aires México y Guatemala y en sus revistas en la revista más importante que es el Freeman de la Fundación Norteamericana también cuentan digamos hacen luego una crónica cada vez que se van de viaje el Freeman está digitalizada desde su primer número que si mal no recuerdo desde 1948 y entonces lo que dicen es que cuando van en particular a la facultad de ciencias económicas de la UBA se despiertan encendidos debates y que sus ideas son fuertemente atacadas y que por lo tanto es necesario seguir apoyando a Venegas Lynch seguir yendo a Buenos Aires porque son muy reacios adoptar este tipo de ideas y que están dominados todavía por una mentalidad keynesiana intervencionista etcétera etcétera y lo mismo se ve por ejemplo desde otra de las ramas del neoliberalismo el libro muy famoso de Juan Gabriel Valdés de los Chicago Boys en Chile tiene una parte en la que él habla del proyecto Cuyo ¿por qué? porque como es bien sabido digamos los economistas de Pinochet que tienen una vinculación y una formación en la Universidad de Chicago a través de la Católica de Chile intentan replicar lo mismo en Argentina y entonces ahí cuenta Haberler y varios de los participantes del programa de internacionalización de la Universidad de Chicago de los años 50 es que cuando van a las universidades más grandes le cierran la puerta en la cara directamente o sea nosotros lo que quisimos hacerlo fue implementarlo en la Universidad de Buenos Aires ahí era tan fuerte la presencia de la Cepal y de Raúl Prevish en particular que tuvimos que buscar otros lados y de hecho el programa que así se llama el programa Cuyo tiene es como un programa más chiquitito una copia si se quiere más chiquitita de lo que se implementa con la Católica de Chile y hay un programa de intercambio en el que vienen los profesores en que los alumnos y alumnas alumnos hasta donde yo sé no hay estudiantes de economía de mujeres en esa época de la Universidad de Cuyo y en la Universidad de Tucumán impulsado por Adolfo Diz que después va a ser director del Banco Central etcétera pero ahí lo que señalan es justamente una una recepción en términos de lo que me preguntabas muy distinta en relación a un ámbito y al otro en el ámbito empresarial los son completamente aclamados y bien recibidos y en el ámbito universitario por lo menos en los años 60 si 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 sienten y si sufren de alguna manera el embate de las ideas estructuralistas que son dominantes en la currícula de la recientemente formada por otro lado digamos la licenciatura en economía empieza en 1958 en la Universidad de Buenos Aires y en la UCA justamente que ahí va a venir la otra vertiente entonces originalmente hay una hay un choque este importante y de hecho lo que encontré es hay no me acuerdo de qué diario es pero digamos si si tiene su resonancia porque aparece digamos hay muchas referencias como la visita de Mises y lo siguen y hoy hoy se va a entrevistar con no sé quién y hoy va a dar una charla en la bolsa de comercio etcétera pero hay un intercambio entre Mises y Julio Oliveira ¿no? que es uno de los referentes de el estructuralismo en la facultad de ciencias económicas y que dice la nota ahora se me fue la referencia de donde lo vi pero la nota cuenta justamente como Oliveira de alguna manera al atacar las posiciones de Mises es como que abre el juego a que sean impugnadas ¿sí? sus ideas por el resto de los asistentes por eso está mencionado Oliveira como el que encabeza un poco la rebelión en ese contexto de las charlas que da en la facultad de ciencias económicas lo de Al-Zoharay yo creo pasando al otro punto lo de Al-Zoharay es pragmatismo político al cien por ciento digamos él no tiene estos pruritos de no me voy a mezclar con estos comunistas con estos intervencionistas que nos van a llevar al intervencionismo sino que es bueno aplicar las ideas de la economía social de mercado en la oportunidad que se pueda y en ese sentido digamos si su hermano que es uno de los líderes del golpe del 66 le abre una puerta para hacer el programa económico de la revolución argentina o si lo convoca Frondizi digamos porque también es ¿no? una figura que tiene justamente como dice Gibson es en ese trabajo ahora lo pasé muy rápido pero Gibson dice es el líder prototípico del conservadurismo latinoamericano y en Argentina en particular porque tiene un pie con vinculaciones personales porque él hizo carrera militar y porque su hermano es un destacado miembro digamos del ejército ¿no? Al-Sugaray entonces tiene como una pata muy fuerte sobre la institución militar y por otro lado una llegada obviamente a los círculos empresariales etcétera pero no tiene ningún inconveniente en moverse en esas aguas en en cuanto se da vuelta digamos porque siempre hace lo mismo con la libertadora con el desarrollismo con la revolución argentina en los cuales participa como ministro de industria ministro de economía ideólogo y después embajador en los Estados Unidos en cuanto él ve que que sus ideas no son las que están por ahí orientando el accionar de los esos gobiernos militares o civiles se vuelve un férreo opositor y un fuerte crítico a través justamente de todas estas digamos mecanismos de difusión de sus ideas que tenía sus 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 publicaciones etcétera etcétera y es candidato a presidente en 1973 saca el 2% de los votos pero ahí fue una nueva fuerza y después otra vez ¿no? ya con la experiencia más conocida de la UCD en los años 80 es decir es un personaje político y que por otro lado ahí yo creo que habría que explorar un poco más en el sentido de las diferencias doctrinarias porque si bien él es un admirador de Hayek a quien cita a quien se está digamos sus referentes son más bien Jacques Rueff Ludwig Gerhardt y digamos los constructores de la Alemania de la posguerra ¿no? y que entonces por lo tanto sí se ve más como un participante en cuanto pueda del mundo político yo ahí faltaría terminar de explorar justamente que yo creo que explicaría en gran parte de esa distinta forma de intervención sobre la vida política y pública porque obviamente esto de que Venegas Lynch de que es un monje tibetano del neoliberalismo obviamente no es cierto porque tiene una inserción clarísima política y una actividad tremenda desarrollada en ese plano aunque no en el juego abierto de la política pero yo creo que esas diferentes posturas que si se quiere son como las dos como las dos posiciones polares ¿no? y por eso me había gustado como la caricatura de Karin Fischer entre radical y pragmático ¿no? que se acusan mutuamente tiene que ver yo creo con la diferencia la diferencia doctrinaria de la cual se están nutriendo uno y otro ¿sí? por un lado Mise Hayek por el otro lado la escuela la economía social de mercado en relación a la denominación ahí tuvimos un tema porque en el artículo originalmente eran los neoliberales argentinos sin embargo las evaluaciones que nos hicieron en esta revista era bueno pero como ustedes saben el neoliberalismo en realidad es difícil y tienen que o sea armar un marco teórico y Foucault y digamos que es lo que yo empecé diciendo al principio justamente cuál es el enfoque cuál es la perspectiva que nosotros estamos utilizando para delimitar al universo de personajes que estamos viendo porque en realidad me parece si se quiere secundario partir de la discusión teórica de cómo definir el neoliberalismo y después ver si estos entran o no en el neoliberalismo lo interesante es ver qué tipo de actitud qué propuestas están lanzando y entonces por eso lo que nos propusieron en el artículo y que derivado de eso fue el título de la charla de hoy es que fueran los liberales argentinos los neoliberales porque justamente es un concepto digamos de difícil enfoque es difícil cómo recortarlos quizás si adoptábamos algunas de las definiciones de lo que es ser neoliberal estas figuras nos terminaban quedando afuera alguna de ellas dentro del campo de las posiciones son digamos son herederos del liberalismo clásico del siglo XIX y lo hacen específicamente de hecho Venegas Lynch creo que está en el artículo plantea el delirio de que Belgrano adelantó las ideas de Mises y de Hayek y tienen sobre todo Pinedo y Venegas Lynch pero también este grupo del de los economistas católicos la pretensión de trazar una genealogía liberal que se remonta a los clásicos digamos del siglo XIX con Alberti a la cabeza y en parte también a la generación del 80 eso va a ser más claro en otras figuras que por ahí acá no aparecen pero que sí tenemos estudiadas y sí tenemos algunas cosas por ahí en carpeta como puede ser la figura de Ricardo Sin y sus proyectos refundacionales que va a implementar Martínez de Hoz que se ven a sí mismos como la nueva generación del 80 porque vienen a reorganizar completamente la economía y la política argentina entonces también hay una vertiente que entronca con el liberalismo del siglo XIX y después son parte del liberal conservadurismo claramente son figuras de la derecha de ese gran universo que ahora está un poco en auge y que también ha participado por ejemplo Sergio Morrés y algunos otros investigadores que están abordando y problematizando justamente todo ese variopinto universo de la derecha del siglo XX están inscritos también en ese mismo en ese mismo panorama son liberales en lo económico conservadores en lo político pero ahí también viene la herencia de Hayek y de Mises digamos es el camino de servidumbre de 1944 de Hayek les marca eso o sea en realidad no importa el régimen político porque si ponen en duda las libertades económicas es un régimen totalitario aunque haya sido elegido en elecciones libres entonces lo que lo que plantean es este rebalanceo entre entre las libertades políticas y las libertades económicas planteando obviamente la preeminencia de las libertades económicas individuales fundamentalmente como la linterna la guía para la actuación para lo que tiene que ser efectivamente una política económica liberal lo último y con esto cierro vinculado a esto de las derechas de si son liberales neoliberales etcétera es que últimamente hay un gran reconocimiento fundamentalmente a Venegas Lynch Venegas Lynch tiene hoy es una figura súper famosa dentro del pensamiento neoliberal más duro el hijo del que aparece en el trabajo y ahora ya empieza a tomar vuelo el nieto son todos Albertos Venegas Lynch desde el papá del que nosotros vimos que es un empresario bodeguero el introductor digamos del neoliberalismo austríaco en Argentina su hijo y su nieto son todos Alberto Venegas Lynch pero hoy con toda esta movida de los libertarios y de Twitter y de no sé qué Alberto Venegas Lynch está siendo una figura muy muy recuperada por Millet y toda esta fauna impresentable que figura que circula por los medios en la tele etcétera de hecho yo lo vinculé hace dos semanas se armó un pequeño escándalo en Twitter porque Giacomini otro de estos especímenes planteó que hay que empezar no me acuerdo exactamente cómo puso el tweet pero que hay que empezar a replantearse como si la democracia es el mejor sistema político para la Argentina o no puso una cosa así y obviamente levantó un revuelo tremendo pero de vuelta digamos todo se se inscribe en esa misma matriz del pensamiento anti-totalitaria entre comillas planteada por Mises y Hayek desde los 30 en adelante no sé si respondió o no o bueno o comentarios sobre este último punto hay intervenciones en el chat de José Francisco que no sé si quiere abrir el micrófono y hacerlo oralmente y Hernán me parece que han participado también ahora recientemente ¿no? en relación a la necesidad de diferenciar liberales y neoliberales no sé Hernán ¿qué decís? Sí vamos por orden de todos modos creo que van a aparecer también estaba Max Haran ¿no es cierto? entonces estaría Max José Francisco que también participaron en el segundo en el segundo encuentro Max creo que fue el tercer encuentro la gente va si me permitís Max leo lo que dice José Francisco sobre esto último o si no que lo hable sí que lo hable si lo quiere si lo quiere hablar también puede hacerlo vemos ahí si no también está Max que estaba con la mano levantada hace tiempo volvió el brazo sí yo no veo las manos las manos tenés que verla aquí en ese en esas cosas que dice hay un dos arriba ahí se ven las manos bueno empieza el que quiere bueno ¿me escuchan? sí bueno perfecto primero un saludo para todos muy rápidamente agradecerle a Juan su exposición muy estimulante además muy rigurosa a pesar del tiempo solamente dos comentarios el primero es una pregunta para él yo sé que se desborda en el periodo pero me llama mucho la atención que hoy por hoy de manera explícita Guzmán que es ministro de economía reivindica la escuela social de mercado eso tiene un vínculo también con otros escenarios tipo escenario papal entonces no sé me gustaría más allá del estudio histórico desde luego es una pregunta por la actualidad me gustaría como saber un poco la perspectiva de Juan y una acotación o simplemente opinión desde luego a mí me parece que en todo caso y ya es un comentario muy personal a mí me parece que sí hay que hacer una diferenciación entre el liberalismo y el neoliberalismo en esto yo de pronto por ser también un grupo en el que estamos haciendo interlocución diálogo crítica y también recomendaciones académicas me parece importante en las actas del colombiano hay una insistencia por hacer una crítica y una renovación del liberalismo con lo cual a veces y yo sé que es una tradición argentina porque en Colombia digamos hay como una obsesión por el neoliberalismo y diferenciarlo de dejar como muy abierto lo de liberales porque creo que yo no sé históricamente pero me parece que actualmente esa distinción también en términos académicos y políticos no es que sea una necesidad intransigente pero sí ayuda a diferenciar que en todo caso no es una continuidad lineal sino que hay rupturas y sobre todo rupturas críticas fundamentales y más específicamente porque creo que al nivel de la acción del Estado entre otras discusiones propone singularidades que vienen bien en la reconstrucción entonces digo esta idea de separar la autorregulación del neoliberalismo el neoliberalismo criticaba efectivamente la autorregulación y de hecho con esto cierro todavía hay por ejemplo unas discusiones muy actuales respecto a autores que se han traído nuevamente en medio de la discusión política académica como Polanyi Polanyi se vea como un crítico del neoliberalismo cuando lo que está haciendo es un crítico del liberalismo esto sin contar con que Polanyi no perteneció a la sociedad Montperellán pero sí su hermano y obviamente no vamos a culpar ideológicamente vía sangre a la gente que no puede pensar lo mismo pero uno de los grandes influenciadores de esa visión más heterodoxa del neoliberalismo ha sido Polanyi a partir de la gran transformación entonces digo que te entiendo específicamente en eso no estoy criticando directamente pero digamos en otra perspectiva yo creo que si hay que hacer una diferencia entre liberalismo y neoliberalismo política e ideológicamente muchas gracias Juan un abrazo desde Bogotá para todos le damos la palabra a Max hola qué tal buenas tardes a todos muy buena la presentación así que también me gustaría felicitarte por eso creo que es todo muy completo sobre Venegas Lynch me llamó la atención de que a mí también en mi investigación sobre un pincel en Chile el centro de estudios públicos en los 80 también aparecía este nombre constantemente para un tema específico junto con otro intelectual argentino y este tema era la conciliación entre neoliberalismo capitalismo con con la ética católica porque básicamente existía una crítica en los 80 de que el capitalismo no podría ser católico porque está implantado dentro por una en un contexto de violación de los derechos humanos que exacerbaba el egoísmo etcétera etcétera entonces en Chile se importaron varios discursos para legitimar esta conciliación diciendo que el catolicismo era perfectamente o sea el capitalismo era perfectamente católico y en ese contexto Venegas Lynch no sé si el padre o hijo participó en este trabajo junto a Gabriel Zanotti y otro argentino y también uruguayo entonces mi pregunta era a ver si tú has visto esta genealogía de esta conciliación intelectual que se debió en Chile para el caso argentino y si es que lo he visto ya ¿cuál sería las principales diferencias características del proceso de Allende de los Andes de Argentina? Ah y también ver otra cosa si es que existían mayores conexiones a nivel mundial con Argentina o tal vez dentro de Sudamérica o con Estados Unidos en relación a este punto o sea existía una red transnacional que vincula que trataba de vincular el catolicismo con el neoliberalismo en ese sentido porque lo que yo he visto es la red para el caso chileno tal vez pero en los 80 pero me falta como un contexto más sudamericano tal vez más global muchas gracias si les parece escuchamos la pregunta la intervención de Hernán y después contesta sí también tengo tres 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 puntos para tocar voy a intentar ser breve el primero inclusive bueno el segundo sería el 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 primero la figura de Leonard Reed ¿no? es decir una persona que aparece implicada en varios de estos emprendimientos neoliberales es decir el reinzamiento del neoliberalismo en América Latina es decir una figura fundamental y un poco la biografía de él también se parece con algunas otras cosas que ya estamos viendo es decir él se opone al New Deal ¿no? es ahí donde arranca digamos su 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 carrera y también él está muy llegado a posiciones religiosas es decir esa no estamos viendo que hay un una participación del pensamiento cristiano no diría católico porque en cada país va teniendo su 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 relaciones ¿no? y y aparecen varias de esas varias de esas fundaciones fundaciones no solamente en Brasil sino también aparece en la fundación del neoliberalismo en México y en Guatemala no por nada la Francisco Marroquín le dio un honoris causa ¿no es cierto? y no andan regalando honoris causa sino que realmente es que han servido su causa que ha sido la causa neoliberal ¿no? y una de las cosas que me pasó viendo aquí en Brasil es que circulaban libros de Venegas Lynch ¿no? es decir y ahora lo vemos con Max Jara ¿no? es decir están circulando esas circulaciones es clara y nada más que ahora ya tenemos un poco más mapeado quiénes son los autores como están circulando una de las cosas que también me salió y ahora vos lo lo marcas y eso lo vi ya en la investigación que hice en la Fundación Mediterránea a pesar de eso lo tenía menos claro porque esa investigación fue iniciada en 95 terminada en 97 es de que la Fundación Mediterránea a pesar de que no nacen dentro del neoliberalismo ya se corre al neoliberalismo y el nexo es casualmente cuando incorpora Cullo me parece ¿no? es decir ahí tiene un 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 viraje bien importante y es medio extraño que su segunda o concomitantemente con su primera gran expansión es Cullo se avanza para Buenos Aires y Cullo no me sabía explicar por qué en aquella época pero ahora vemos cuál era el motivo ¿no es cierto? y decía hay una una vinculación media a la Sarmiento con Chile y Cullo vendría a ser ese nexo y por último medio como que esa discusión que hubo si hay una quiebra una ruptura creo que Francisco es una es algo propio del meter de cada uno el historiador no ve ruptura ve grandes transformaciones en el largo plazo ¿no es cierto? los politólogos ahí ven los cortes más más claramente ¿no? y una de las cosas que veo es que como que hay una especie de transformación que no ha sido digamos sí puede ser una ruptura eidética muy clara pero en el proceso queda como una zona gris bastante amplia y es aquí donde entra la figura de 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 Sogara que me parece que es importante remarcarla porque él sigue más o menos el mismo camino que muchos otros neoliberales que entraron al neoliberalismo vía escuela de Friburgo vía escuela social de mercado que también no se sabe bien qué diferencia existe entre las dos de todos modos por ejemplo una figura como Roberto Campos que es el papa neoliberal en Brasil también hace su ingreso por la escuela de Friburgo y posteriormente con su viaje a Inglaterra y se habría acercado más a una matriz más clásica de neoliberalismo pero hay una cierta adhesión en ese aspecto inclusive publicé un artículo en 2017 casualmente sobre eso de cómo habría secorrido el pensamiento de Campos que inicia en el desarrollismo un desarrollismo más tibio y termina en un neoliberalismo a ultranza entonces me parecía que por ahí podía ser también explicativo y hacer una comparación juntamente con la figura de Álvaro Alzogaray que vendrían ser más o menos semejantes inclusive porque no tenía muchas ideas propias sino que en realidad ellos fueron más articuladores políticos de lo que pensadores bueno esas serían las colaboraciones para la excelente exposición y que como vemos ayuda a montar ese gran rompecabezas que es la reconstrucción del enraizamiento del neoliberalismo en América Latina gracias Juan ¿quieres contestar Juan? si abrimos otra rondita si está bien gracias por las preguntas la primera de José Francisco la de Guzmán como que tenga referencia a la economía social del mercado no no lo sabía entonces no no tengo mayores comentarios que hacer a eso me parece súper interesante ¿no? en todo caso como para para explorarlo y en relación a lo de las rupturas de hecho digamos obviamente está esa discusión que viene desde el propio coloquio Libman de qué son ¿no? estos liberales estos neoliberales y que también está en la en la pregunta veo que Andrés puso en el Andrés Regalski puso en el chat acerca de de cuándo se empieza a utilizar el término el tema es que ellos mismos tampoco se denominan neoliberales ¿no? entonces ese también fue otro de los argumentos a la hora de armar y de presentar este artículo porque ellos dicen nosotros no somos neoliberales siguiendo justamente la posición de Mises que como ustedes saben no no era un término que le que le satisfaciera digamos ¿no? entonces ellos son liberales clásicos y digamos la postura principal que adoptan públicamente es de recuperación del liberalismo del siglo XIX digamos y en todo caso es una actualización de las ideas decimonónicas en un contexto diferente pero sus críticos los digamos los señalan como neoliberales pero ellos no se no se llaman a sí mismos ni se asumen como como neoliberales entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con las discusiones al interior del propio campo neoliberal porque son neoliberales digamos en eso estamos todos de acuerdo bueno no sé si estamos todos de acuerdo pero estoy de acuerdo que sí son neoliberales aunque aunque no se aunque no se digan neoliberales estas figuras pero su principal punto de disputa va hacia otro lado ¿no? que los corre si se quiere de de esa discusión que por ahí es más fuerte en otros lados ¿no? cuando van a a las reuniones de Montpelerán etcétera digamos pero en términos de su discusión en Argentina son liberales y así se llaman y así se reconocen sobre el tema del catolicismo el que más ha insistido en eso y que es un referente muy importante es el hijo de este Alberto Veneas Lynch que es ya les digo o sea como decía también Hernán sus libros son recontrasitados circulan por todos lados como uno de los grandes referentes como este otro Hernando de Soto y las figuras pero ya son los que toman más vuelo más relevancia si se quiere dentro del mundo neoliberal latinoamericano en los años 80 en el papá no está tan claro digamos el contacto o la asimilación entre catolicismo y neoliberalismo como si iba a estar en el hijo yo el hijo la verdad tengo una idea muy por arriba digamos de las cosas que ha escrito y que ha propuesto yo más bien me centro en la figura del padre y más bien lo que veo es que la entrada o si se quiere la relación entre la postura de los economistas católicos con el neoliberalismo viene por otro lado por lo menos en los años 60-70 obviamente a través de la Universidad Católica Argentina que inicia su licenciatura en economía al mismo tiempo que la Universidad de Buenos Aires y que tenía una larga tradición de investigación y de estudios económicos desde los años 20 pero lo que por lo menos hasta donde yo logro identificar en sus publicaciones es más bien la adopción de las ideas del monetarismo estilo Chicago a la Friedman digamos de otra de las ramas del neoliberalismo yo no encuentro tan claro en Alberto Venegas Lynch padre la relación entre neoliberalismo y catolicismo como si la plantea abiertamente su hijo ¿no? hasta donde sea y bueno y lo último en relación a lo de Hernán a mí me parece coincido completamente que Leonard Reed es una figura clave porque es el articulador o sea está la famosa conferencia de Hayek en Montpelerin creo que es en el 50 que dice lo que tenemos que armar es una army of freedom fighters ¿no? un ejército de luchadores por la libertad y Leonard Reed es el general de ese ejército en América Latina con Manuel Ayao en Guatemala con 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 Venegas Lynch en Argentina con Gustavo R. Velasco en México y todos hacen lo mismo digamos fundan su instituto o su centro de investigación tienen su revista publican a Mises a Hayek a Ayn Rand a Haslid a Leonard Reed etcétera entonces es es una una red de think tanks una red transnacional muy fuerte y para responderle a Max que me había quedado colgado yo en este momento por lo menos en los años 50 60 no no lo tengo identificado tampoco es que lo estuve buscando en particular pero como una red sudamericana o latinoamericana o más global que esté parada sobre un catolicismo neoliberal o algo por el estilo no sé eso es lo que puedo gracias Juan hay si les parece un pedido de la palabra de Marcelo Ruggier y de Andrés bueno Andrés hizo una intervención en el chat pero le preguntamos si quiere intervenir ¿qué tiempo tenemos Hernán? ¿podemos pasarnos un poquito de las cuatro? no te escuchamos pero tomo eso como un sí disculpa hacer varias cosas no es para el cerebro de un hombre entonces esas cosas son atribuciones supuestamente femeninas entonces puede ser de unos diez minutos bueno entonces Marcelo y después Andrés hola 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 sí no sé si me están escuchando la cámara no sé bueno no importa ah bueno no simplemente dos observaciones teniendo en cuenta digamos los tiempos y bueno felicitar a Juan por la brillante exposición obviamente nosotros escribimos ese trabajo un poco como vos decías en derivación de aquellos estudios sobre el contexto más vinculado a la industrialización o a la lógica de los procesos industriales en la Argentina pero él obviamente siguió trabajando incluso desde el punto de vista de la discusión de las ideas él trabajó también con la revista Economic Survey con un personaje que es Katz que es muy importante y que también estaría muy bueno incorporarlo digamos en este rastreo de ideas del pensamiento liberal en la Argentina una cuestión que aparece aquí que vos Silvia señalabas pero que me parece importante retomar es cuando estos liberales aparecen en escena en un contexto digamos adverso a ese clima de ideas y básicamente aparecen en escena en los momentos de hacer los ajustes vinculados a los problemas de restricción externa de la economía argentina digamos cuando hay que aplicar políticas de shock o políticas ortodoxas y ahí están y aparecen en todo caso después están en un lugar más marginal agazapados esperando su momento hasta que se hace el ajuste pero el ajuste estructural con Martínez de Hoz y digamos la economía argentina va hacia otro lugar esta discusión de liberales y neoliberales a mí me parece que uno puede buscar esta idea de las categorías más generales y establecer un criterio de clasificación uniforme o internacional uniforme pero después está muy vinculado a la propia dinámica de los países y las propias experiencias y tradiciones está bien clasificarlos pero después buscar y rastrear un poco allí y quizás pensar desde cuándo se habla de liberales y neoliberales en la Argentina y en realidad hasta fines de los 60 o principios de los 70 no aparece esta idea del neoliberalismo obviamente desde las posiciones más heterodoxas y donde los liberales son estos sectores más tradicionales y conservadores y allí Juan sería interesante mirar esos espacios donde se agrupan estos economistas identificados con el liberalismo o más tradicionales o más conservadores como por ejemplo la Academia Nacional de Ciencias Económicas y cómo allí se van dando los recambios porque como esos recambios son generacionales cuando se muere uno aparece en otro me parece que es un espacio interesante es un reducto digamos de los economistas liberales y luego de algún modo van allornando recién hacia fines de los años 60 y surgen otras agrupaciones de asociaciones profesionales con otros lineamientos pero digo ¿cuándo aparece? estos son los liberales tradicionales y se empiezan a nombrar como neoliberales aquellos que en los años 60 son proclives a los procesos de industrialización pero con una marca fuerte eficientista digamos con menor intervención del Estado etcétera ¿no? entonces los liberales tradicionales son aquellos que están vinculados a la dinámica del modelo agroexportador y los neoliberales son estos más industrialistas que apuestan al capital ejero etcétera ¿no? me parece que que esta es digo y esto no está marcado por necesariamente por generaciones aunque en parte sí ni está marcado por el lugar de formación es decir donde se formaron que es una característica clara vinculada por ejemplo a si se formaron en Chicago etcétera estos economistas más jóvenes que están circulando en el contexto de los años 60 entonces me parece que ahí rescatar la propia tradición local puede ser interesante para echar un poco de luz al respecto tengo una observación respecto al Sogaray o una duda digamos en el 66 ¿no? planteaba claramente como el Sogaray apuesta a jugar políticamente y está en relación al comentario tuyo Silvia en el 66 ahí está la experiencia de Salimé que creo que hay que estudiar es decir los vínculos ¿no? de por qué termina Salimé allí y después es reemplazado por Krieger pero en todo caso de cómo juega al Sogaray en esas coaliciones y cómo queda afuera y en todo caso cómo al Sogaray luego más claramente se posiciona tratando de armar un partido político porque precisamente sus experiencias son estas de estar de ser llamado pero luego en todo caso ser desplazado y donde ve la necesidad de jugar de otra manera políticamente para poder imponer sus ideas y después lo que te quería preguntar Juan era el vínculo no sé si lograste establecer entre Venegas Lynch digamos como empresario bodeguero y el grupo de Catena de los empresarios bodegueros que van a tener una presencia muy importante en el caso en particular y de Pedro Pou en ese contexto mencionaste así digamos pero con la gente de Catena que después también va a estar vinculada a no sé si hay allí algún vínculo por el lado de las relaciones empresariales pero digamos aparece un sector bien importante bueno nada más porque no quiero abusar del tiempo muchas gracias gracias Marcelo Andrés querés intervenir bueno más que nada felicitarlo a Juan y también a Marcelo porque es un trabajo conjunto y no no mi comentario apuntaba a mi interés o curiosidad por ver el origen de esto porque Pinedo pareciera ser el eslabón perdido de la cadena pero en los 30 es uno de los que digamos encabeza cierta revisión cierta heterodoxia y de alguna manera el contrincante el defensor de la ortodoxia es Alberto Huello que después se me pierde en el camino pero es como que en el 32 Huello da la pelea y 33 por la ortodoxia y en el 40 41 es cuando Pinedo finalmente descubre la verdad y vuelve digamos hacia el liberalismo o se corre de ese lugar que había ocupado durante todos los 30 y se va a convertir en abanderado y como se vincula o como se encabalga en Argentina con las discusiones sobre el abandono o no del neutralismo el alineamiento con Estados Unidos que pasa a ser el gran defensor de la multilateralidad y ese tipo de cosas que están ajenas a la dinámica del pensamiento pero que de alguna manera se entrelazan nada más pero felicitaciones por el trabajo que han hecho por la exposición de Juan Bueno no sé Juan si querés intervenir Sí es como para digo son nuestros temas y seguiríamos charlando toda la tarde solamente algunos comentarios de cosas que quedaron afuera gracias Marcelo que obviamente este es un trabajo conjunto y hay no este hay un montón de aclaraciones y de cosas que él podrá hacer mucho mejor que yo en particular y vinculado también a lo que decía Andrés a mí me parece que es muy importante justamente esta figura de Rodolfo Katz que va a ser el director de Economic Survey y el semanario el semanario liberal por excelencia fundado en abril de 1941 y que es una figura apasionante porque digo él viene de digamos del ala luchemborbista del PC alemán en los años 20 es echado del PC por el estalinismo en el 26 digamos por trotskista por izquierrista cuando se empiezan a dar las purgas etcétera bueno termina esa gente de la internacional comunista da vuelta por Europa en los años 30 digamos es judío comunista y homosexual o sea que tiene todas las fichas para que el nazismo digamos lo y era un poco morocho también un poco morocho y medio negrito y seguro tenía ahí algún valiente gitano y ya está tenía tenía todas las fichas pero bueno Katz que conoce a Pinedo y a Previch desde finales de los años principios de los años 30 es parte como de este grupo también que hace ese tránsito es como el compañero si se quiere desde otra perspectiva desde otra inserción el compañero de Pinedo digamos que van de leer el Capital ahí está en la biografía de Pinedo la anécdota de que en 1920 los únicos que habían leído el Capital en Argentina eran Juan Bejuto y Pinedo aunque Previch dice que él también lo había estudiado cuando estaba estudiando en la facultad pero es parte también de ese grupo del socialismo que después va hacia el socialismo independiente y se va haciendo cada vez más más liberal pero bueno sí ahí hay este grupo en el cual también participa Félix Bale digamos ese es un grupo bien interesante como de los heterodoxos de los años 30 que está como en plena ebullición en plena transformación ¿no? de cómo van haciendo su tránsito desde el socialismo hacia otros lados ¿no? en relación a lo de los economistas y lo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas que mencionaba Marcelo algo vinculado a eso es que por ejemplo las charlas de Hayek y de Mises por lo menos aparecen publicadas en las revistas de la facultad de Ciencias Económicas en Córdoba y en la UBA es decir tienen una circulación tienen son aunque cuando dan sus charlas probablemente fueran desacreditados fueran atacados si son reconocidos como referentes de una cierta escuela de pensamiento y tienen una circulación académica más allá del momento de dar sus charlas eso a mí me parece como también muy significativo y otra de las puntas que hay como explorar ese tipo de circulación de las ideas más hacia el ámbito académico de los economistas la relación entre Benéas Lynch y Catena o Pou yo no la he encontrado salvo de que son bodeveros mendocinos no sé habría que por ahí investigarlo un poquito más yo no sé si si Benéas Lynch sigue estando vinculado digamos cuando se vuelve un referente porque él después yo entiendo que vive en Buenos Aires o sea en estas crónicas en el diario de Leona Reed de esta figura tan importante que también hablaba Hernán cuenta del departamento que vivía ahí en la isla de Recoleta al lado de la embajada británica etcétera y yo no sé si él sigue vinculado al mundo bodeguero específicamente Benéas Lynch él viene de eso en los años 30 y 40 pero no sé después eso digo esos comentarios bueno no sé yo por mi parte me parece Hernán si querés cerrar yo agradecer nuevamente felicitarte Juan siempre es un gusto escucharte y bueno gracias Hernán si vos querés cerrar sí también agradezco a los dos a Juan por la exposición a vos Silvia por la mediación compañeros de larga data también agradezco a los que participaron con aquí como asistiendo al encuentro y invitarlos para el próximo el décimo primero parece mentira esta era una idea que teníamos para alargarla ya el año pasado pero no nos atrevíamos la pandemia ha servido para empujarnos a la piscina a la pileta nos tiró de improviso y tuvimos que arreglarnos como pudimos y creo que no nos ha ido tan mal a nosotros gorditos como decía Alfonsi entonces los invitamos al próximo encuentro que va a tener la presencia de Adam Fabri que pasa como muchos de los amigos que son andariegos descendiente de húngaro sueco viviendo en Argentina y la que va a hablar sobre el neoliberalismo en Hungría una beta que hemos encontrado ha sido desplazarnos para los países del este y hemos visto que hay muchas proximidades más de lo que conocíamos eso ha sido un hallazgo dentro del webinar eso lo vimos con la participación de Tobias Ruprecht de Alemania creo que fue el quinto encuentro y la mediación va a estar a cargo de Andrés Reis da Silva de aquí de Brasil de la Urgis entonces será un gusto encontrarlos y será hasta la próxima entonces chao chau Silvia chau Juan gracias y chau los presentes hasta luego chau hasta luego gracias Hernando chau